Formando Me acabo recibiendo muchos faros por mi miedo y me lo apelarco Que habla lo que quiera, todo me lo apela Viva con el llanto, sabes de que hablamos, vamos He sido flipado, no llego las manos como el de Sabina No me saca nunca el pibetado Me dice esto como esos foreros, como los peperos Como el jack y si se suena el cero, pero ya no Si pagamos viejos en plana, quizá me busco cuando En mis penas con mis manos Hoy no he ido, digo cuando no miro que si Para ustedes el endring, ese día soy un reclamo Solo suelto mierda, no difama No se falta darle a alguien, tiene muchos faros No mirándose compactos, comparto mis arcos Dirección de tu alco y aparatos Y escribo, no me lo ve siempre porque escribo Porque que el saca vive mi fuente Y más calibrados en un tema de lanzados Que cuarenta dicien es el día de lo que me abro Yo, 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 yo Yo que escribir Yo, 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 yo Que se escribir Yo, 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 yo Muchas gracias familia